¡Suscríbete al canal! Todos nuestros vecinos, toda la colonia. Gracias a ti. Gracias a la terapia que donas. Mi papá sale a trabajar más contento. Llega más feliz a su trabajo. Sus amigos se ponen más contentos. Su jefe se pone más contento. Toda la empresa se pone más contenta. A veces mi abuelita se cansa, pero yo le digo, vamos abuelita. La terapia te hace bien. Es solo gracias a ti que podemos llevar a terapia. A mi papá. A mi abuelita. A mi hermano mayor. A mi abuelito. A mi aldea. A mi ciudad. Quizás tú no lo sabes, pero cada terapia que donas rehabilita la esperanza de un país entero. De toda mi Guatemala. De toda tu Guatemala. No podemos parar. No podemos fallar. No podemos rendirnos. Cada año hay nuevos papás. Nuevas mamás. Nuevos hermanos. Abuelitos y amigos que necesitan. Que alguien como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Nos lleve a terapia. Que es solo gracias a ti. A tu aporte. Que nosotros creemos. Que podemos. Hacer una diferencia. En la vida. De 14 millones. De Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc. Es solo gracias a ti. A ti. Es solo gracias a ti. Que podemos creer. La, 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 la. De Cuauhtémoc.